Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar de una forma fácil y sencilla el dibujo de un lobo. Empezaremos dibujándole la parte de la nariz, dejamos así un espacio para arriba y haremos desde aquí, haríamos así y ahora subimos hacia arriba, hacemos este piquito y por aquí hasta aquí, un momento, dejaríamos ahora, desde aquí, hacemos esta curvita, hacemos esta otra, por aquí esta otra, ahora haríamos así y hasta ahí, en esta zona haremos el ojo, así y justo por arriba dibujaríamos esta otra forma, empezaremos, así, bien cerca del ojo, haremos así, por aquí, volvemos, este otro piquito por aquí, este otro por aquí y hasta donde habíamos empezado, ahora justo por aquí, haremos así y por aquí, así, ahora continuamos esta curvita, dejamos un pequeño espacio y haremos una de las orejas, haríamos así, bajamos, hacemos este otro piquito y hasta aquí, ahora por aquí, ahora por este lado, uno, dos y tres, en un momento, dejamos así y continuamos con la zona de la cara, por debajo del ojo, haríamos así, hasta arriba y sería una forma muy finita, bajaríamos así y hasta aquí, ahora, justo por aquí debajo, haremos así, hacia arriba, hacemos ese piquito, por aquí, añadimos este otro, en un momento lo dejamos así, retomamos de donde habíamos empezado, ahí, ahora, ahora, por aquí, este otro así, y ahora, dibujamos esta curvita, hasta abajo, y esta otra, que escribiremos, hasta por aquí, vamos haciendo este piquito, hasta aquí, hasta aquí, y hasta aquí, ahora, volvemos por aquí, por aquí, bajamos, y por aquí, y por aquí, y por aquí, haríamos así, bajamos otro poco, y ahora, este piquito, este otro, este más grande, y por último, este otro, que terminaríamos por aquí, ahora, retomamos en esta zona, donde habíamos dejado, y continuamos haciendo este por aquí, otro más, otro más, ahora, desde aquí, volvemos por aquí, hacemos este chiquitito, y ahora, hacia arriba, por aquí, por aquí, por aquí, y unimos con este otro, desde aquí, variamos, así, este otro, por aquí, y ahora, un piquito más grande, haremos este, tal que así, este otro, por aquí, este otro, por aquí, y unimos con este, por aquí, y ahora, en esta zona, añadiríamos, así, subimos, hasta aquí, bajamos por aquí, hacemos este otro piquito, este otro, este otro, y, lo unimos con esa pulguita, y de esta forma, fácil y sencilla, tendríamos lo que sería el dibujo de solo lineas, ahora quedaría, coger un rotulador un poquito más gordo, y rellenar cada una de las partes, y, con la fila, y, con la fila, y, con la fila, y, con la fila, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada más y nos vemos en mis próximos videos.